Le agradezco de verdad la invitación, el haber aceptado la invitación, más bien cuando me invita también por allí, por supuesto a Omega Vázquez para hablar de este tema, de este y otros temas, luego de que pues de verdad se le ha visto en este proceso electoral, pues valga la participación de la mujer en todos los sentidos, en los diferentes partidos políticos, de verdad ha sido pues notorio, en serio, la participación de esta mujer. Lo vamos a ver en el próximo, en este proceso, en el dos mil veintiuno, pero no. Omega, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida. Amigo, ya extrañaba venir aquí, pensé que ya no, ya, ya no me querías. Te cotizas, ¿cómo es que no? No hombre, un placer estar aquí como siempre, muchas gracias. Omega, la mujer ha sido tomada en cuenta, cada vez o cada día, la propia mujer ha luchado por buscar pues que se les, valga, se respete ese derecho también al que tienen todas, todas las mujeres. Son batallas ganadas por muchas mujeres que nos preceden, el que nosotros ahora estemos como irrumpiendo en la escena con esta fuerza, no es gratuito, no fue concedido, lamentablemente se tuvo que lograr, se tuvo que arrancar las posiciones, la posibilidad, y bueno, pues ahora en respeto también a tantas mujeres que han dado la lucha antes que nosotras, pues no nos podemos ir tibiamente, Pepe, debemos de ir a participar realmente con fuerza, con proyecto, con conciencia de todo lo que está en nuestras manos en este proceso, que no es poco, ¿eh? Generar un equilibrio es una responsabilidad grande. Ahora vemos partidos que eran conocidos como partidos machistas que son obligados a incluir a la mujer, y la mujer por supuesto allí haciendo lo propio. Todos los partidos, fue muy complicado, mira, se tuvo que poner en la ley, se tuvo que hacer varias adecuaciones para que no mandaran a las mujeres solamente a competir en distritos perdedores, en municipios de baja votación, tenemos mucho por delante, pero sí se ha avanzado, se ha avanzado, ahora en paridad total, pues estamos hablando que es mitad y mitad de todos los cargos de elección popular, que ahora las posiciones de la lista de representación, pues también la primera posición debe ser para mujer, entonces el avance es importante, nosotras debemos estar a la altura, estar preparadas, tener proyectos viables, proyectos que muestren por qué la incursión de la mujer en la política no solamente es una obligación, sino que es una posibilidad que enriquece la política, porque si las mujeres hacemos política diferente, es la verdad, y se tiene que llegar. Omega Vázquez es una mujer que desde la que la conozco inquieta, una mujer luchadora, una mujer que de verdad, luego la vemos en una colonia del norte, luego la vemos en el sur y en diferentes lugares. En estos días, por supuesto, la vemos activa. Pues no hemos parado. ¿A qué se debe? La verdad a mí me encanta, me encanta lo que hago, me gusta sentirme útil, o sea, me gusta saber que puedo hacer una diferencia. Y además la hemos hecho aunque es impuestos, o sea, no ha sido una cuestión de nombramiento, yo creo que sí es un asunto de, es como una misión autoimpuesta, yo les digo, me gusta mucho. Y bueno, además, ya con los encargos, pues con más razón, ando ahí recorriendo toda la ciudad. Recordarás que en noviembre del año 2019, me nombraron como coordinadora del proyecto alternativo para Morelia en el PT. Entonces, todavía con más razón, pues era estar instalando partido en todo Morelia, en todos los distritos, andar caminando, estar afiliando. Que te voy a decir algo, Pepe, afiliar personas a un partido político en este tiempo es casi una hazaña. Porque ya nadie cree y con justa razón. No confían ya, no creen en los partidos políticos. Con justa razón que no confían. Llámese de izquierda, de derecha, de cualquier. De que fuera. Entonces, estamos como reconstruyendo un tema donde le devolvamos el poder a la gente. ¿Crees que ahora ya los electores se ven o se preocupan más bien por el, o buscan a la persona y no al partido político? Sí, definitivamente. O sea, se tiene que hacer como una sinergia, se tiene que hacer una combinación donde les parezcan atractivas las dos cosas. Pero bueno, un partido que no cambiara, obviamente no iba a ser atractivo nunca. Tú lo dijiste hace un momento. Imagina el Partido del Trabajo, por ejemplo, que a lo mejor tú lo identificabas antes con puros señores, que ahora los perfiles más fuertes que tiene para varios municipios del Estado y distritos somos mujeres. O sea, y nos está impulsando con todo, porque además electoralmente son proyectos viables. Qué buen cambio, ¿no? O sea, se está viendo que ya hay una apertura. Es poco a poco, Pepe. O sea, es algo que se va a tener que seguir luchando, rompiendo, abriendo brecha para otras mujeres. Pero ahí vamos avanzando. Omega, por ahí tenemos ya que te mencionan por todos lados. ¿Cuál va a ser tu participación? Ya la sabemos. Pero, ¿en qué puesto de elección popular buscarás en este proceso electoral? Fíjate que ahora sí está en manos del partido el tema. Porque, como sabes, se acaba ya de configurar de forma legal la alianza Morena-PT. Así que estaremos en este proceso, como juntos haremos historia. Y bueno, nosotros sostenemos que Morelia es mujer. Y el proyecto que hemos presentado va en ese sentido. Sin embargo, amigo, tú sabes que en una coalición pues hay que soltar y hay que tomar, hay que llegar a acuerdos inteligentes sin hacer berrinches y sin hacer aspavientos, sino con trabajo. Entonces, el trabajo será, el partido está en las mesas todavía, se está definiendo el género. Y después de definir el género, seguramente nos medirán con otras compañeras del partido Morena para definir si es mujer, quién será. A mí, por supuesto que es un sueño acariciado la alcaldía, pero sé que es un reto impresionante, que no es una cosa de premio de consolación, ni es un asunto de ponerle negocio a algún empresario en la mesa. Se trata de un proyecto serio. Estamos en una situación que demanda de verdad nuestro mayor talento y unidad. Entonces, lo que sea, estaré dispuesta a trabajarlo con todo. Obviamente, también me han pedido que pudiera encabezar algún distrito en caso de necesitar ir a reforzar en el Congreso del Estado lo que está sucediendo, estos graves problemas que hay de desunión, de desorganización. Entonces, bueno, son dos proyectos muy importantes. Yo estaré ya pendiente a la resolución del partido. Oiga, si en Modele va a ser mujer, ¿por qué vemos que los partidos políticos han registrado puros hombres, entre ellos Alfonso Martínez Alcázar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y justo en ese sentido, nos dimos a la tarea de reunirnos mujeres de todos los partidos en un ejercicio que yo creo que es, bueno, es simbólico, pero es histórico. Fíjate, nos reunimos mujeres del PAN, del PRD, del Partido Verde, de Morena, de PT, espero que no sé, de Movimiento Ciudadano, y decidimos hacer un pronunciamiento en este sentido. Todas las mujeres vamos a cuidar que no se violente los derechos políticos de otras, aunque estén en otros partidos. El evento fue ayer. El lanzamiento es Cero Tolerancia a la Violencia Política de Género. Y ¿sabes qué, Pepe? Ahí también aprovechamos para decirle a las mujeres de otros partidos, ojo, el candidato de todas las coaliciones de los partidos son hombres. Y es la posición de mayor votación en el Estado. La siguiente posición de mayor votación es Morelia. Y ahí tendríamos todas que hacer un frente para poner en la mesa que por paridad total Morelia fuera mujer. Entonces, ni siquiera es un tema solo personal, ¿eh? Estamos poniendo en la mesa que todas las diferentes expresiones partidistas puedan considerar esta posibilidad. Y como tú bien dices, por ahora va puro compañero, puro varón, ¿no? Así que parece que todavía este tema de la paridad no acaba de permear muy claro en los partidos. Pero Omega Vázquez, ¿qué es lo primordial que se tiene que resolver en un determinado momento en el Estado de Michoacán? Y bueno, en la capital del Estado. Pues las prioridades han cambiado. Generalmente la gente te contestaba en este orden, ¿no? Seguridad, educación, salud. Ahora salud pasó al primer escalón. Ya nos dimos cuenta qué frágiles somos. Ya nos dimos cuenta qué complejo es si no tienes recurso económico, si no tienes empleo, sostener además un tema de salud que acaba con cualquier patrimonio. Así que tendríamos que ir obviamente post pandemia al tema de salud y de ahí hacia abajo la recuperación económica. Recuperación económica en todo sentido. Una gran estrategia. Que empiece de abajo. ¿Corrupción? Sí, bueno, por supuesto. La corrupción es un mal que está, es un cáncer que está instalado en cada espacio. A mí me parece que debe ser desde lo particular a lo general. O sea, no se combate la corrupción por decreto. Debería, debe ser un tema que se construya. Es más de la misma cultura de la gente. Yo veo que muchas personas piden la transformación y el cambio, pero no queremos cambiar nada. Es decir, yo no quiero cambiar y cómo espero que cambie lo demás. Sí, pero también si hay leyes y no se aplican y se tolera porque también luego se involucran o lo que tú quieras, pues la corrupción no se acaba, ¿sí? No, genera incertidumbre. La incertidumbre genera también desasosiego, infelicidad, violencia. Entonces, el Estado debe hacer lo que el Estado está hecho para hacer, que es construir legalidad y garantizar que se cumpla. Y los ciudadanos, porque además no se puede, separado no se puede, y los ciudadanos y culturalmente debemos también trascender a otra cultura. Porque todos en algún momento, Pepe, o sea, le hemos entrado al policía, al, este, déjame pongo para que el examen de admisión del hijo, déjame busco una palanca para ver si me aceptan en la universidad. O sea, esto está demasiado arraigado ya en la mente de las personas. O sea, sí tenemos que ir desarraigando este pensamiento del que no tranza no avanza. Porque si no, pues son los mismos ciudadanos que pasan al gobierno y es la misma mentalidad que se va trascendiendo entre todos los sectores de la población. Entonces, no es un asunto de decreto. A mí me parece que es algo que tenemos que crear conciencia y, entre todos, obligar a las autoridades, pero también a nosotros, a dejar de ser corruptos. Tu opinión sobre Silvano Adelos Conejo, el gobernador del estado de Michoacán, luego de que incluso ocupa el primer lugar en temas de corrupción en el estado y, por supuesto, récord, cifras récord en temas de homicidios. Y de feminicidios también tenemos un gran problema. Sí, feminicidios. Y además, ni uno solo está dictada sentencia, de todo 2020. Y todavía no termina, en los seis años, y rebasó ya las cifras de nueve años que él incluso, en el inicio de su administración, le mencionó como preocupante. Hay cosas que no se pueden ocultar. Yo creo que tendrá él muchas instancias para demostrar que lo que dijo es correcto. Tendrá muchas instancias, terminando su gobierno seguramente, para cuadrar lo que tenga que cuadrar. Sin embargo, a la gente no se le puede esconder una realidad que nos golpea en la cara. Este tema, esta incertidumbre nos golpea, nos lastima. Y podrán dar todas las explicaciones que quieran. Creo que la gente está lastimada. Y al final, las personas serán el mayor verdugo de quienes no han hecho bien su trabajo. El pueblo no olvida, a pesar de lo que muchos puedan pensar. ¿Crees que Silvano le ha tomado el pelo a los michoacanos? Bueno, yo no diría tanto así, pero yo creo que será bien juzgado por sus acciones. Hayan sido buenas o malas y lo que haya ganado seguramente tendrá una repercusión en su futuro, ¿no? Y en el futuro de su equipo. Omega, ¿algo más que agregar? No, pues nada más decirle a todas las mujeres que ven tu programa, que se animen a la participación política. Necesitamos más mujeres participando, más mujeres con proyecto. Que de verdad, que pierdan el miedo, que empiecen a ver que esta apertura solamente se va a lograr si participan. A mí me gustaría muchísimo que en muchos municipios de nuestro estado empiece a haber una efervescencia femenina. Y meterle mucha humanidad, mucha sensibilidad a la política es importante. Si estamos escuchando a la gente en la calle y sabemos lo que quiere, hay que obedecer a la gente. Allá afuera siempre saben lo que se tiene que hacer. Por supuesto. Muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Esperemos por allí verla, por supuesto, participando en este proceso electoral. La mejor de las suertes en todos los sentidos. Muchas gracias. Y, pues bueno, Omega, muchísimas, pero muchísimas gracias. O sea, ya fue Omega Vázquez, pues ahora ya participando allí en el partido del trabajo.